Cáncer está saliendo, ya que la luna negra se fue encima de ustedes, está saliendo de una etapa de karmas que no necesariamente son palabras negativas, no, la palabra karma es lo que tenemos que hacer, lo inevitable, lo inexplicable también, de modo que debieran, ya que ustedes son los reyes y reinas de las emociones y no hay ningún signo que sepa hacer sentir mejor a una persona en su casa que ustedes, pues también el hogar es interno. Aprovechen para salir de todos aquellos karmas, personas que fueron para ustedes karmas, relaciones tóxicas que ya no deben ser y si de pronto ustedes son psicólogos o tienen algo que ver con la salud o quieren hacerse alguna cirugía, están en un muy buen momento para ello de aquí al 27 de agosto de este año, si no habría que buscar otra fecha después que sería más allá del 11 de octubre, pero eso es personal en la carta de cada quien. Gracias. 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 Gracias.